Bueno, momento ya de conocer a nuestros tertulianos, que nos acompañan hoy en la mesa de Para Todos Lados. Tenemos con nosotros a Luis Moya Albiol, profesor de Psicobiología de la Universidad de Valencia. Lleva 15 años investigando para prevenir y tratar la violencia. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Adolf Toveña, catedrático de Psicología Médica y Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Anatomía de la Agresividad Humana. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Contamos también con Josep María Asensio, catedrático de Biología de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante años ha investigado el tema de la agresividad en la escuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último nos acompaña nuestro colaborador habitual, el filósofo Jorge dos Santos. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues ya lo saben, en la antigua Roma, ¿no? Asistir a un combate de gladiadores y ver cómo se mataban los unos a los otros era un auténtico acontecimiento social a lo largo de la historia. El ser humano ha utilizado la violencia no solo para resolver conflictos, sea, digámoslo así, enardecido al rambo, al luchador, al violento. Pero ¿por qué la violencia llega a generar, a fascinar de esta manera, profesor? Porque hay victoria y derrota. Y no hay nada que interese más a los humanos que alguien gane y alguien pierda. Esto lo saben ustedes mejor que nadie. Aquello que genera más seguimiento es donde hay incerteza sobre quién gana y quién pierde. Y en cualquier confrontación violenta hay uno que gana y otro que pierde. Raramente empatan. Bien, yo estoy de acuerdo con el profesor, pero yo especificaría que no siempre produce o fascina, ¿no? Siempre produce este efecto. Creo que depende del tipo de violencia, tendríamos que especificarlo. Y también dentro de un contexto en el que hay una expresión de poder o de dominancia, que sería muy relacionado con la victoria y la derrota. Sí, en el reportaje se ha escogido la palabra fascinación. Yo diría más bien, en líneas generales, que la contemplación de la violencia horroriza. De hecho, cuando hablemos de la empatía, que seguramente será un término que saldrá en el coloquio, nos daremos cuenta de que ver la cara del otro padecer, sufrir y demás, nos provoca un efecto semejante en nuestros sentimientos. Ahora bien, es verdad que la violencia se ha utilizado, por ejemplo, en los ritos sagrados, pero yo creo que con la finalidad de ver en el derrabamiento de sangre, pues aquello que nos podría suceder a nosotros. Creo que en todo caso, si fascina, es porque hay mucho de psicopatología de por medio, que puede ser individual, pero también puede ser social, y quizás porque fomenta algunas culturas de grupo, en las que la dominancia, la jerarquía juega un papel, y entonces puede tener ahí una cierta fascinación el uso de la violencia. Pero en principio, dentro de la normalidad, yo creo que más bien la contemplación de la violencia horroriza. Jorge. Sí, sí, yo coincido, coincido un poco con todo y recogiendo un poco, yo creo que fascina fundamentalmente, porque la entendemos como una manifestación de poder, como decía Adolfo, o sea, una manifestación de la voluntad de poder, de eso que llamaba Nietzsche, de imponer el deseo, porque los seres humanos, o sea, verdaderamente lo que deseamos son los deseos de los otros seres humanos, y deseamos que su pensamiento, su verdad, sea la verdad que nosotros imponemos. En este sentido, fascina este ejercicio de poder que tiene la violencia. Fascina la capacidad de creación que tiene la violencia. La violencia consigue anular, dañar o limitar extraordinariamente algo para generar algo nuevo. Esto tampoco conviene olvidarlo. Y fascina, más que la violencia en sí misma, creo yo, y esto Luis Rojas Marcos lo decía bien, dice, se paran a mirar, decía literalmente, es decir, no se paran a participar de la violencia. O sea, nos fascina mucho la representación de la violencia, y lo que asistimos muchas veces, incluso en un telediario, es a la representación de esa violencia. Nos interesa eso, y posiblemente nos interesa esa representación, esa fascinación, para exorcizar lo que tememos de la violencia. Esa sobreexposición quizá anula el tabú en nosotros de la violencia. Es algo que luego quizá podemos desarrollar un poco, ese mecanismo. Yo creo que no hay que complicarlo tanto. Hay que ir a los datos, y los datos son la mejor guía. Las películas más interesantes son los thrillers, donde hay siempre elementos de violencia. Y la novelística más seguida es la novela negra. Donde hay también, de manera sistemática, es decir, que lo que ha cambiado entre los romanos y nosotros, es que ahora lo hacemos de manera indirecta y no tanto de manera tan directa. Y además es compatible el hecho de que fascine y horrorice a un mismo tiempo. Y los dos géneros combinan las dos cosas. Es perfectamente normal, y no hay nada patológico en esto. A la inmensa mayor parte de la gente le horroriza y le fascina la violencia al mismo tiempo. Sin que sean anormales. Es normal. No, yo supongo que es eso, que es también la posición en la que estás con relación a la violencia. Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Como espectador es un acto que fascina, es una manera de resolver que fascina, como actor, digamos, deja de fascinar. Bueno, claro, veíamos en el reportaje que la violencia humana no es instintiva, se aprende, pero es curioso porque nuestra cultura tiene la capacidad de potenciar esa agresividad, pero también de reducirla. ¿Creen ustedes que quizás vivimos en una sociedad demasiado violenta? Vamos a ver. Uno quiere pensar que la violencia, bueno, se va reduciendo conforme las sociedades se hacen más abiertas, más democráticas y demás. Pero de todas formas, en la frase inicial suya, hay un aspecto que quizás conviene medirlo mejor, ¿no? La violencia no es instintiva, en mi opinión, en el sentido de que sea una motivación, análoga a la que sentimos por comer, beber, dormir, etcétera, que conforme pasan las horas tenemos necesidad de cumplimentar esa necesidad. Pero que sí tiene componentes y estructuras biológicas que de alguna manera dan respuesta más activa a unos estímulos que no a otros. Por ejemplo, el dolor incrementa la agresividad, la frustración incrementa la agresividad. Incluso algunos piensan que los extraños, aquellos que no piensan como nosotros, que no tienen nuestro color de piel, las personas distintas, en definitiva, producen una cierta prevención. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de que las sociedades sean más justas, con lo cual se evitan frustraciones que cuesta de asumir a veces, que no hayan discursos xenófobos, que no haya una situación de falta de justicia social, que en alguna medida, pues claro, dificulta que las personas puedan controlar la agresividad que todo eso genera. En cierto modo, pues la respuesta a la pregunta sería más bien sí, pensamos que puede ser, las sociedades actuales pueden ser menos agresivas, pero que el potencial de agresividad sigue estando ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que cada vez las sociedades son menos violentas, porque si miramos al pasado, realmente había mayor índice de violencia. Además, somos cada vez más empáticos, que es un poco también lo que se ha empezado a comentar, y creo que tenemos mayor capacidad de hacer cosas por otras personas que no son coespecíficas, es decir, que no son de nuestro entorno familiar. Con lo cual, yo sí que lanzo una mirada en positivo hacia el futuro, porque creo que conforme vamos evolucionando, lo que es la violencia, pues cada vez es menor. Josep Manía, yo creo que dice una cosa importante. O sea, ¿dónde está la raíz de la violencia? ¿Dónde podemos encontrar la raíz de la violencia? La podemos encontrar en nosotros y en todo el resto de mamíferos, en general en todos los animales. La base de la violencia es el miedo. O sea, uno nunca es violento si no tiene miedo. Los mamíferos actuamos de tres maneras concretas cuando tenemos miedo. Huimos, nos escondemos o sacamos la agresividad. Ahí está todo. Quizá las raíces de la violencia están en preguntarse qué nos produce miedo y por qué nos produce miedo. Con relación a lo que decía Luis, de si nuestra sociedad ahora mismo es más violenta que antes y tal. Hay un cambio, yo creo que fundamental y que supongo que saldrá también, que es la violencia de Estado. O sea, el Estado como garante de la violencia, como autoridad que detenta la violencia. En ese sentido hay un cambio fundamental en la historia de nuestra civilización, que es la revolución neolítica. Que es cuando empezamos a cultivar y nos hacemos sedentarios. Ahí es donde se funda la ciudad, donde se crea la polis y aparece el polemoso. O sea, aparece la guerra. Hay autores que sostienen que la creación del Estado es verdaderamente la implantación de la violencia, pero sin embargo el Estado tiene una gran ventaja. Y es que nos permite transferir nuestro grado de violencia al Estado. Y a los organismos encargados, digamos, de establecer esa violencia. Si tú y yo, por ejemplo, tenemos un conflicto que puede llegar a las manos, yo inmediatamente lo puedo transferir, puedo llamar a la policía. Es decir, sancionar, o sea, a emplear la violencia contra este elemento y evitamos ese conflicto, digamos, interpersonal, intertribal, intergrupal. Pues Ortobeña, negaba con la cabeza. Sí, es que estoy en desacuerdo prácticamente con todo lo que se ha dicho. Eso está muy bien, para eso están las mesas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, se acaba de decir que el origen de la violencia es el miedo. No. O sea, radicalmente no. Esto es un error monumental. La gente más violenta, los más crueles, suelen tener miedo cero. Y desde pequeñines. Las criaturas más morbosas, crueles, dañinas y tóxicas, son criaturas que crecen con miedo prácticamente cero. Y su fisiología del miedo no funciona. Por lo tanto, no hay que ir repitiendo este tipo de cosas. En el reportaje que han puesto, en el 99% de los mensajes eran incorrectos. Por lo tanto, se debería prohibir este tipo de reportajes. Porque la violencia no se aprende, se lleva. Hay quien los lleva de manera muy tremenda. Es decir, hay diablos y satanases, criaturas, afortunadamente muy pocos. Afortunadamente muy pocos. La mayor parte de las criaturas son buenos y malos. Es decir, tienen maquinaria interna para expresar bondad, cooperación, cercanía. Pero también, de vez en cuando, capacidad para mentir, para estafar, para ocultar y para agredir. El lugar donde se registra más actividad violenta física es en las guarderías. En todos los lugares del mundo. Las criaturas aprenden a ser más benignos. Pero los chavalines, y lo sabemos todos, todos los padres, son particularmente crueles. Y las chavalinas, menos, menos, pero también lo son. Y ya está, me quedo aquí, porque podría continuar. Y no somos más empáticos. No hay ningún dato, ninguno, que demuestre que los humanos han cambiado en empatía. Cero. Bueno, el conflicto está servido. Sí, bueno, Adolf, creo yo que adopta un modelo de explicación de la violencia que siempre ha de ser pulifactorial y pluridimensional. Lo reduce a determinados ámbitos, ¿no? Yo pienso que el miedo puede ser un factor que desencadene agresión. Claro que sí. De hecho, puede ser un miedo explícito a un animal, a alguien que nos quiere agredir. Pero puede ser el miedo este más tenue, de la persona que me puede quitar el puesto de trabajo, de que me puede, de alguna manera, privar de bienes a los cuales yo tengo derecho. Y ese miedo provocar respuestas agresivas y respuestas violentas. Por otra parte... Yo no he dicho que el miedo no esté detrás de algunas formas de violencia. Lo que he dicho es que no es el motor fundamental. Y que en los tipos más crueles el miedo no existe. Y este es un dato potentísimo que tenemos. Y además con miles de datos a favor detrás. Las personas más crueles realmente tendrán... Las personas que no sienten miedo son personas que están fuera de la normalidad, en mi opinión. Es decir, son personas que padecen algún tipo de patología que puede ser individual o colectiva. Pero yo creo que los pueblos, las sociedades, pueden padecer también unas ciertas psicopatologías colectivas. Sí, yo estoy de acuerdo con Josep María en el sentido de que, bueno, entiendo que la violencia es resultado de un conjunto de factores. Entra la educación, entra el ambiente y entran factores biológicos como estructuras cerebrales, genes y demás. Entonces, mi línea de pensamiento va tal cual se ha comentado aquí porque creo que esa interacción en mayor o menor medida hace que una persona sea más o menos violenta. Cuando alguien es muy cruel y no tiene ningún miedo ante la violencia, creo que estamos ya en terrenos de la psicopatología y en concreto en muchas ocasiones de la psicopatía. Que es un caso muy específico de violencia. Pero en general, yo entiendo que son múltiples factores que determinan que aparezcan un comportamiento, tanto ambientales como biológicos. Sería una interacción. Yo no sé si el profesor Toveña os está refiriendo a la máxima expresión de la violencia, que es el asesinato de una persona por el mero hecho de sentir placer, ¿no? Como ocurre con los asesinos en serie. Sí, eso es un extremo, pero hay gente que es sádica y que es morbosa y que tortura a los demás, a sus familiares o a sus compañeros de trabajo y que no acaban asesinando. Y esta gente se lo pasa a pipa, torturando a los demás. No todos los psicopatas son asesinos. Y, exacto, está lleno de gente que no está más allá, diríamos, de la patología. Estamos en caracteres peculiares, excéntricos, no son normativos. He empezado diciendo que son pocos, afortunadamente. Pero a menudo ocupan lugares cruciales en la escala social, en los territorios de trabajo, y se lo pasan tremendo haciendo sufrir a los demás. Pero ¿qué lleva a estas personas a sentir placer por el sufrimiento de los demás? Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Es que todos, por eso todos nos lo pasamos bien cuando leemos una novela negra, estupenda, o vemos un thriller muy bien trabado, ¿eh? Porque los mecanismos neurales de la agresividad y del placer tienen concomitancias. Hay territorios donde confluyen. En todo. En todos. En estos individuos está acentuado y lo cultivan. Y como además no tienen miedo de las represalias, pues entonces, ancha es Castilla. Sí, había, de todas maneras, yo hace relativamente poco hablaba con un amigo psiquiatra y me decía, sobre esta psiquiatrización de la violencia, ¿no? El hacer siempre del violento, del violento extremo, del que ha culturizado la violencia y se ha convertido, pues, digamos, en un sádico, en un exquisito cruel, ¿no? Él me decía, nosotros en psiquiatría distinguimos tres tipos fundamentales. El psicópata, el gran psicópata y el auténtico hijo de puta. No necesariamente, no necesariamente una persona tiene que padecer una psicopatía de este cariz, sino simplemente, como decía Adolf, y voy a estar de acuerdo con él, a ver si no discutimos, pues, como decía él, puede haber una culturización de esa, o sea, puede haber un auténtico placer en esa obtención de, o sea, en esa capacidad para hacer daño. De hecho, hemos explorado con la violencia, a diferencia de otras especies de animales, hemos hecho muchas cosas, o sea, hasta banalizarla, por ejemplo, como explicaba Ana Haren, hasta hacer de ella un oficio, un oficio en el que uno es violento, hablaba de Heisman en Jerusalén, en los juicios de Nuremberg, uno es violento, llega, ficha por la mañana, ejerce la violencia, cierra, vuelve a fichar y se va a su casa a dormir tranquilamente. Podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y con relación a lo que apuntaba Josep María, de que no solo es el individuo violento, son las colectividades violentas, ahí volvemos a entrar en el estado de empatía. A mí me preguntaban, me contaban el otro día, dice, ¿por qué una ardilla se cae de un árbol? Me respondía, dice, coño, ¿por qué se duerme? Dice, ¿por qué se cae una segunda ardilla de un árbol? Dice, no, ¿por qué? Está agarrada la primera y se cae con ella. Dice, ¿y por qué se cae una tercera ardilla del árbol? Dice, coño, porque cree que todas las ardillas hacen lo mismo. Es decir, en este sentido, la violencia, cuando se implanta en un individuo y la razón instrumental, es decir, volvemos al estado, hace que creamos todos que ese es el enemigo y así es como hay que resolver el conflicto y no mediante otras técnicas como, por ejemplo, son la cooperación, pues actuamos todos igual. Yo pienso que toda forma de violencia preocupa, pero que en todo caso la minoritaria, aquella que se dará con menos frecuencia, es aquella en la que ciertamente alguien se dedica a torturar y matar a otro porque siente un placer indescriptible al hacerlo. Yo creo que no, que lo que hay que explicar y lo que nos da juego y posibilidades en la educación es la violencia de género, es la violencia de unos soldados que innecesariamente humillan o torturan a otro, es esa violencia que permite declarar guerras instrumentales porque la razón nos lleva a que esto es lo mejor, etc. Esa es la violencia que fundamentalmente nos hace entrar en convulsión porque la vemos muy cotidiana, porque la vemos muy factible, porque nos damos cuenta de que manipular las mentes humanas no es tan complicado. A veces es suficiente un discurso, una determinada situación, ¿verdad? Y esa es la violencia que entiendo yo que socialmente nos ha de preocupar, el cómo hacemos y qué decimos para que esa violencia se pueda manifestar. Pues, hermano, usted lleva 15 años investigando sobre la empatía y la relación con la agresividad. ¿Existe una relación estrecha entre ambos? Pues sorprendentemente sí, porque, bueno, sabíamos en el trabajo que fomentando la empatía era una forma de disminuir la violencia, pero no había ninguna base biológica hasta el momento que nos dijese por qué era así. Haciendo una revisión de todos los estudios que se han publicado sobre las bases neurales y biológicas de la empatía, me di cuenta de que realmente los centros neurales que están regulando violencia y empatía son muy semejantes. Por lo tanto, podrían ser parcialmente similares. Es lo que ha comentado el profesor Toveña anteriormente respecto al placer y el dolor. Podría ser una hipótesis de trabajo que hiciese que, trabajando en empatía, pero ya con aplicaciones a nivel cerebral o psicofarmacología en el futuro, pudiésemos mejorar la violencia. Claro, conociendo esta neuroquímica, podemos empezar a saber cómo trabajar para prevenir y tratar la violencia. ¿Haríamos con ese antídoto contra la violencia? Efectivamente, sería una solución para algunos tipos de violencia y en algunos casos en el futuro, porque hay que especificar que dependería del tipo de violencia y también dependería de los casos, pero podría ser una herramienta junto a todas las herramientas que tenemos de trabajo a nivel de terapia y a nivel educativo. Yo en relación a la educación pienso que hay tres aspectos que debemos cuidar. Uno no es bien educativo, pero tiene que ver, que es el que las sociedades han de ser sociedades en las cuales los ciudadanos puedan pensar que le deben algo al conjunto, porque si son unos desposeídos de todo, pues van a tener, en fin, muchas veces la posibilidad de salir adelante a base de agredir. Después, una educación para el diálogo, que en sí misma es muy compleja, pero que se entiende lo que significa esto desde bien pequeños. Y luego, para mí, una que me parece muy importante en términos educativos, es que es la educación para la comprensión de las diferencias. Porque sobre la base de las diferencias, la ignorancia que genera esta incomprensión, pues a veces se dan situaciones en las cuales llegas a no considerar ni siquiera humano al que tienes enfrente, con lo cual se te permite todo tipo de actuaciones violentas. Eso es algo, por ejemplo, que podemos hacer. O sea, llegar a no considerar humano al que tenemos enfrente. Ahí también, casualmente, estaba recordando en los juicios de Nuremberg, se le preguntaba a un oficial alemán, pero coño, si los ibais a meter en las cámaras de gas, entraban, pasaban directamente en el campo de exterminio, ¿por qué no les dabais un trato humano? Es decir, ¿por qué los teníais que vejar? ¿Por qué teníais que orinaros encima de ellos? ¿No permitirles ni siquiera comer? Entonces, el oficial sorprendido respondía, porque si lo hubiéramos hecho, los hubiéramos convertido en humanos. Es mucho más fácil exterminar a alguien que no es humano. Bueno, hoy en día, Jorge, yo creo que preocupa mucho a los expertos estas acciones por parte de los jóvenes que graban en sus móviles, después difunden a través de Internet. Quizás ante este problema social, ¿habrá que ir a buscar qué adultos esconde tras estos actos vandálicos? Hombre, decía Sartre que el hombre es lo que hace de él con lo que hicieron de él. O sea, naturalmente es fundamental lo que hicieron de él. O sea, naturalmente es fundamental el padre. Es como le está repitiendo aquí, es fundamental el sistema educativo. El entender que los mecanismos de resolución de conflictos pasan, por ejemplo, por otras vías, como no es la violencia, y que puede ser la cooperación. ¿Por qué en Europa no tenemos guerras? En Europa no tenemos guerras porque nos hemos convertido en un mercado. Porque no nos hemos convertido en un centro de... Eso que lleva también, lleva también, pues a una cierta indolencia. O sea, a asumir, asumir que las cosas no le declaramos la guerra a Francia porque nos deben o les debemos mucho dinero, simplemente. ¿Por suerte, Beña, que le veo con ganas? Sí, este es un tema complejísimo. Es probablemente el gran tema de la conducta humana al lado de los amores, de los afectos. Y por lo tanto no se resuelve de manera sencilla y siempre se tiende a decir que es multifactorial y, por supuesto, que es multifactorial. Porque a veces a mí la gente me malentiende como si no estuviera a favor de la educación en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo, en la obediencia a las normas. Esto es fundamental, pero esto no resuelve el problema. Esto es fundamental, repito, y hay que hacerlo a cada generación. Y cada vez con más sutileza y cada vez con más conocimiento. Pero no va a resolver el problema. Siempre habrá individuos hiperviolentos. Y siempre habrá vándalos. Y siempre habrá gamberros. Por lo tanto, no es posible. Una proporción pequeña. Y siempre habrá torturadores. Y siempre habrá asesinos. ¿No es posible entonces un mundo sin violencia? No es posible porque está metido en la maquinaria neural. No es posible, no solo no es posible, sino que no es recomendable. A otro tipo de especie, que a lo mejor de aquí cenderáres o miles de años, dé otro tipo de producto. Un cibor que no necesite estos resortes. Vamos a ver. Y por eso fracasan todas las escuelas, todas las doctrinas, todas las aproximaciones y siempre se reflite esta historia. Porque se tiende a olvidar este dato tan básico porque nos pensamos que somos ángeles. Y solo hay algunos ángeles. La mayoría llevan parte de ángeles y parte de demonios y hay demonios. Sí, he comentado al inicio que, en mi opinión, la agresión, la violencia, no es fruto de un instinto. No he sido partidario de decir que un aprendizaje, diríamos, habitual es el que produce la conducta agresiva. Pero que no hay un instinto en el sentido de una motivación, un impulso para actuar agresivamente. Si eso no se da, y yo creo que no se da, entonces el medio ambiente tiene la última palabra. La educación tiene la última palabra. ¿La última palabra para qué? ¿Para que no haya en las relaciones humanas ninguna muestra de agresividad? No. Eso sería una atopía, pues bueno, que como tal no sirve. Pero sí, ciertamente, para evitar guerras, para evitar conflictos serios, para evitar actos de crueldad, que quedarían entonces reducidos a esa minoría que apunta Adolf, de personas que, por las razones que sean y que quizás nunca sepamos a qué se deben, pues explican esa violencia extraña, cruel, gratuita muchas veces, que produce placer, pero que yo entiendo que sería una violencia minoritaria. Personas que pueden tener su cerebro en determinadas situaciones, pues, en fin, que no funciona como habitualmente tendría que hacerlo. Yo entiendo que es una, como he comentado antes, una interacción de factores. La educación es fundamental, pero hay factores biológicos. Si llegamos a conocer los factores biológicos y podemos en el futuro llegar a, no sé si tratarlos, o de alguna forma controlarlos, yo creo que vamos a hacer un camino hacia menos violencia, por lo que se comentaba antes. Quizás la forma, una de ellas que ahora sabemos es fomentar la empatía. Fomentando la empatía podemos disminuir la violencia. Todavía no tenemos, desafortunadamente, no tenemos aún terapias específicas para el tratamiento de la violencia, en muchos casos. Hace mucho tiempo que tratamos a hiperviolentos de manera específica, y además con resultados estupendos. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos... No, no, no. Lo que yo quería decir... Atenuando mecanismos farmacológicos. Sí, pero ya son casos extremos, psicopatologías, pero lo que es la mayoría de la población, que lo que estábamos hablando, nos falta todavía llegar a... Y biológicamente hablando, las mujeres son menos violentas que los hombres, el profesor Toveña apuntaba, que las niñas, ¿no? En violencia física, por supuesto que sí, que son mucho menos violentas. Es la diferencia de carácter, de temperamento, más tremenda que hay entre hombres y mujeres. A veces se pierde el tiempo investigando diferencias, y esta es la diferencia fundamental. Ahora, en crueldad verbal, en diseminación de rumores, en calumnias, nos ganan. Es decir, pueden ser tan crueles y tan lagartas como el peor de nosotros. Sí, tienen un ámbito de operación, digamos, más simbólico, pero igualmente violento en reales. Bien, no, yo quería decir sobre lo anterior que quizás, esperemos que no, llegue un momento en que tratemos la violencia con pastillas, ¿verdad? Pero hay una forma de tratar, que es la preventiva. Es decir, si los discursos políticos, sociales, no son xenofóbicos, no disminuyen la condición humana del otro, etcétera, etcétera, pues no se dan, o pueden no darse muchos de los conflictos que históricamente hemos vivido. De hecho, la primera de las cosas que hace, antes de declarar la guerra a cualquier colectivo, es el sistema de propaganda lo que hace es restarle condición humana a los otros, restarle generosidad, virtudes, es decir, una serie de cosas que hacen que entonces es un extraño, ya puedo permitirme ciertas cosas negativas en relación a él. Bueno, queda claro que debemos invertir en educación, debemos invertir en la infancia, si queremos prevenir la violencia, pues tenemos que asegurarnos, ¿no?, de que los niños crezcan en un ambiente de afecto, seguridad y estímulos apropiados. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos.